¿Qué pasa, queridos de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wafre Juegos En el noticiero de hoy tenemos muchos rumores, muchas filtraciones y cosas que son ciertas Y cosas que están pues en solo especulaciones Como por ejemplo, el nuevo juego de Crash Bandicoot El remake de Resident Evil 3 ¿Cuánto va a costar? ¿Y cuándo va a salir el Playstation 5? Esto y mucho más te lo voy a decir en este noticiero Hola Aquí está el Rey Wafle, él les va a decir como ya estaba enterado De que va a ser una colaboración con el ganador de mi torneo de Fortnite Si tú no sabes sobre esto, para participar de una manera asegurada Solamente tienes que adquirir tus 10 segundos Y con esto ya estás participando en el torneo de Fortnite Te puedes ganar pavos, skins, una collab conmigo Y aparte en primer lugar se va a ganar una collab con Santi En el de él No Sí En Wafre 22 En Yago Pendaz Una collab en Yago Pendaz Así que los que quieran una collab con Santi En Yago Pendaz Pues bueno, pueden adquirir sus 10 segundos Y aparte de tener promoción por ahí También van a tener promoción con las collabs Entonces pues nada A darle con el video La primera noticia como te dije Tiene que ver con Crash Bandicoot Y su nuevo juego Muchos estaban especulando esto Gracias a unas imágenes que habían salido Y una especie de máscara tiki nueva Que salía junto a Coco Bandicoot En el anuncio de live action de Playstation Y pues al parecer Por lo que se dice y lo que se comenta Si es cierto que va a salir un nuevo juego Y lo que se especula Es que va a ser un nuevo juego Al estilo de Naughty Dog Un juego al estilo de los 3 primeros De plataformas Y de niveles bonitos Nada de mundos abiertos y mamadas Pero dicen que va a ser un poquito Parecido a Super Mario 3D World Algo así con mundos temáticos Y que si estén pues un poquito abierto Por así decirlo Una plataforma más extensa Pero que van a ser niveles Hechos y derechos Y nada de que estés explorando Y la verga Vas a poder conseguir habilidades nuevas Y etc Algo parecido a lo que vimos En Crash Bandicoot 3 La verdad es que si este juego Es una realidad Y lo hacen Como están diciendo Que se va a hacer Pues bueno Yo estoy con todas las ganas Del mundo de jugarlo Crash es uno de mis juegos preferidos De la historia Y no puedo esperar para que salga Así como Sony nos está invitando A una nueva era de Crash Los siguientes enchufes dorados nos dicen lo siguiente Hola me gustaría invitarlos a mi canal Que se suscriban Y miren nuestro contenido Esperamos que les guste Muchas gracias Ellos son la Dinastía Brito Y son un grupo Un grupo de pequeños músicos Y la verdad les queda muy padre Son muy muy buenos Tocan muy padre Y hacen todo muy bien Así que vayan a ver A la Dinastía Brito Hay otro rumor de otro juego Que es de Ubisoft Que es Assassin's Creed Ragnarok Este juego Va a estar ambientado Pues obviamente por su nombre En la cultura egipcia No Va a estar ambientado En la cultura nórdica Y se ve que va a estar Bastante bueno Pues como lo describen Todavía no sabemos Si ni siquiera va a salir O si esto es cierto Pero si es verdad Me gustaría mucho jugarlo Tiene mucho que no juego En Assassin's Creed Mucho Y el último que sacaron Solo lo jugué poquito Solo para hacer reviews Y así Pero no No me mentí de lleno Este sería uno En el que si me metería La cultura nórdica Es una de mis preferidas Está muy 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 padre Y se supone que va a estar ambientado En la época Donde el cristianismo Se estaba expandiendo Por toda Europa Vas a visitar Países como Noruega Suecia E Inglaterra Entonces se ve bastante chido esto La protagonista se especula Que sea mujer Y que no vas a poder Cambiarle el género O características físicas Como en el último Assassin's Creed Y que van a regresar Las batallas de barcos Y aparte va a haber batallas Al estilo de Shadows of War En la que pues Hay Son como batallas campales Así enormes Con todos tus personajes Y tienes que dirigir La estrategia de cada uno Amazon ya comenzó Las ofertas del Black Friday En toda Europa Y aparte en Estados Unidos Así que si tú eres De cualquiera de estas dos partes Pues puedes empezar A buscar los descuentos No te voy a decir todos Porque son millones Te voy a dejar una página En la descripción Donde vienen todos los descuentos Seccionados por cosas Que puedes comprar Y cosas que puedes hacer Y cuánto porcentaje De descuento tienen en realidad Esta es una noticia veloz Y es que Gris Este bello juego indie Que estaba Como viendo todos Hace un año más o menos Ha sido anunciado Para Playstation 4 Y dijeron que esto Les gusta mucho Porque uno de los principales Motores de hacer Gris Fue gracias a Journey Que es un juego Que fue exclusivo De Playstation 4 Por mucho tiempo Hasta ahorita Va a dejar de serlo Pero se ve Que va a estar chingón La nueva camioneta De Tesla Parece un juego De Playstation 1 Parece que la sacaron De ahí de un juego De la era de los polígonos Y los nueve No se están haciendo esperar Es que en serio Neta están cagadísimos O sea por ejemplo Miren los voy a estar viendo aquí Hay unos que ponen A Tomb Raider al lado Y neta se ve igual Hay otros que ponen Así estoy virgando Con mis amigos En nuestras nuevas Camionetas Tesla Y son varias naves De Star Fox 64 Unos Spartans En su Warthog De la camioneta de Tesla Neta Hicieron un chingo De memes Y todos están cagadísimos Porque parece 100% Una camioneta salida De un juego De esa era De los videojuegos Neta Es así Literal Si pensaran Si me dijeran Oye Piensa en una camioneta Como del juego De Play 1 Me la imagino así Perfecta Está muy cagada La camioneta O sea se ve Como diferente Se ve un poco Innovadora La neta No te voy a mentir No se que traiga de nuevo No se que es Solamente me gustó La noticia Porque si se parece Muchísimo A una camioneta De un juego viejo Half-Life Alyx Sorprendió a todos Y pues En realidad Valve entero Está sorprendiendo A todos con esto Y ya dijeron Que no va a ser Un juego de VR corto Si tú no estás familiarizado Con el mundo De los juegos de VR Te tengo que decir Que son juegos Demasiado cortos Los juegos de VR Te los puedes echar En 4 o 3 horas Quizás Si le estás echando ganas Y la verdad Te la pasas muy bien Y es una experiencia Muy inmersiva Pero por lo mismo Que es muy difícil hacerlo Porque es una experiencia Inmersiva En la que estás ahí Todo el tiempo Dándole y dándole Y dándole Pues bueno Eso hace que duren menos Porque son más difíciles De programar Y de hacer que sean Entretenidos Durante tanto tiempo Pero ya dijeron Los de Valve Que esto no va a pasar Con Half-Life Alyx Que en este juegazo Vas a jugar Más o menos 15 horas Que va a tener la duración De un Half-Life normal Y la historia se ubica Entre el 2 y el 1 No es el 3 Desafortunadamente No es el 3 que queremos todos Pero Es un nuevo Half-Life Eso sí Y nadie se lo va a quitar Se espera que este nuevo Half-Life Salga en marzo de 2020 Y va a tener un costo De 60 dólares Como un juego normal Así que ¿Qué esperas? Cómpratelo Apártalo Desde ahorita Se le cuestionó a Rare ¿Por qué no hacen juegos viejos? ¿Por qué no hacen remakes De juegos viejos? ¿Por qué no sacan las cosas? Y ellos dijeron Que el botón del pánico Todavía está muy tranquilo Y dijeron que no les gusta hacer esto Que si hicieron solo juegos viejos O que si una empresa Se dedica a resacar Sus juegos viejos Y no tiene tanto poder De producción Como empresas enormes Como por ejemplo Nintendo Pues bueno Se quedan en eso Y ya nunca van a salir Y quizás nunca crearían Nuevas cosas Y que les encanta innovar Les encantó Cuando hicieron Sea of Thieves Y les encantó Como quedó Les encanta Como está quedando Everworld Y dice que va a ser Una propuesta tremenda Para todos Muchas cosas Está diciendo Rare Yo confío en ellos plenamente Yo confío en que Si ellos dicen que Es por alguna razón en específico Es porque neta Tienen razón Nunca he jugado Sea of Thieves Pero se ve muy divertido Y el que si quiero probar Con todas mis ganas del mundo Por el arte Se ve hermoso Es Everworld Un directivo Un ex directivo de Sony Y uno muy importante Acaba de decir que La mejor decisión de la historia Y no solamente para la compañía Fue romper el trato con Nintendo A ver Si tú no sabes muy bien Qué pasó Te voy a explicar Más o menos rápido Lo que pasó Pero tengo un top En el que cuento bien la historia Pero rápido Ahí te va Sony estaba trabajando Junto con Nintendo Para hacer una nueva consola De Nintendo La cual iba a tener Una capacidad de leer discos Pero a mitad del camino Nintendo los traicionó Y Sony también hizo Sus cosas pues chuecas Entonces Por este tipo de cosas Rompieron la relación Sony siguió adelante Desarrollando sus cosas solo Y Nintendo se fue con Philips E hicieron una mierda de consola Y aparte de que no desayunó De nada ellos Hicieron una consola de mierda Con discos de Philips Y franquicias de Nintendo Pero se ve todo bizarro Y horrible Que están saliendo imágenes aquí Y eso fue lo que pasó Entonces lo que dicen Los de Sony Es que lo mejor Que ha pasado en la historia Es esta ruptura No solamente Para la compañía de Sony Porque pudieron Pues crear un legado Y hacer otra parte De los videojuegos Sino que para el mundo En general Para la creatividad Para la propiedad intelectual Para la propiedad industrial Y para el desarrollo En general de la humanidad Casi casi Y yo también estoy de acuerdo Porque antes los videojuegos Solamente se podían jugar En cartuchos Y Nintendo no salió De esta idea Después de mucho tiempo Sony fueron los primeros Que se aventaron a hacer Los CDs Y los hicieron bien Y aparte con esto Podían hacer una producción Más controlada De los videojuegos Porque dijeron Que antes los cartuchos O si pedías muchos Y se te quedaban Era un pedo O pedías pocos Y la demanda aumentaba Y se acababa todo Entonces era muy muy difícil Hacer todo esto Pero dijeron que Están alegres De haber tomado esa decisión Y hasta el momento de hoy No se arrepienten de nada El rumor de Resident Evil 3 Está más latente que nunca Y la verdad Yo si creo que es realidad Ellos dijeron Desde hace mucho Dijeron Casi casi así Como meta de likes En Youtube Dijeron Pues si le va bien Al Resident Evil 2 Yo te doy Resident Evil 3 Remake Y que creen Que le fue de huevos Hasta está nominado A mejor juego del año Yo creo que Resident Evil 3 Ya está en trabajos O sea Ahorita seguro Están poniendo Lo de Project Resistance Pero acuérdense Que tienen un motor De trabajo Que está específicamente Diseñado para juegos De Resident Evil O bueno Lo implementaron por eso Y estoy 100% seguro Que ya lo están haciendo Para que salga en 2020 O sea Yo creo que en 2020 Tenemos aseguradísimo Un Resident Evil 3 Remake Y escúchame estas palabras Yo lo voy a jugar Y voy a jugar Con Jill Mamacita Valentine Y la última noticia Tiene que ver Con Playstation 5 Y los rumores De cuando va a salir Y cuanto va a costar Y que va a pasar Con su lanzamiento Lo que se está diciendo Es que este Playstation 5 Que estás viendo en pantalla Es el real Es el último Que va a salir Es el verdadero Está bonito No me encanta el diseño Pero pues bueno El diseño de la consola Aunque si influye En tu compra Creo que me importa más Lo que pueda hacer Se supone que va a costar 500 dólares En su lanzamiento 500 dólares Es una cantidad Pues un poquito alta Pero dependiendo De lo que pueda Realizar la consola Pues se podrá considerar Si comprarse o no Y dentro del paquete De lanzamiento Va a venir el Gran Turismo 7 Se especula Que va a salir más o menos El 20 de noviembre de 2020 Y va a tener una fecha Máxima de postergar El lanzamiento Hasta el 4 de diciembre de 2020 Esto es por especulación No te lo tomes Literalmente No me digas Que son fake news Es lo que se está diciendo No te estoy engañando Ok Y pues Tú sabrás Si lo crees ¿O no? Así como te digo Que te creas Bajo tu propio riesgo Esta información Cree esta información Que te voy a decir Bajo tu propio riesgo Porque yo no acordé Nada con este men Pero nos dice lo siguiente El Rey Enchufe y yo Llegamos a un acuerdo Que dice que Si no llego a 543 subs En un mes Wefere Juegos Será eliminado Por favor Ayúdenme Por favor Vayan al canal De Manuel Lucio Si no quieren Que se borre Wefere Juegos Vayan a suscribirse A su canal La verdad Hace cosas muy padres El tunea carros Y hace muchas cosas Con ellos Así que Si les interesa esto Vayan a su canal Pasemos a la parte De preguntas La primera es de Shepish TS Y me dice Hola Durán Quisiera que me mandes Un saludo Hola como estas Y promocies mi canal De Youtube Se llama Shepish Saludos desde Obregón Mi pregunta es ¿Cuál es tu shooter favorito Y cuál es tu arma favorita De este juego? Mi shooter favorito Sin duda alguna Es el Overwatch Y como no hay un arma En especifico Más bien son personajes Te voy a decir Quienes son mis mains Es D.Va Me gusta mucho Moira Y me encanta Genji Pero soy malísimo con él Y vayan a suscribirse A su canal por favor La segunda pregunta Es de KaiNasa Y nos dice Hola Durán ¿Cómo estás? Espero que muy bien ¿Juegas Fortnite conmigo? Si siempre juego con subs Cuando juego Fortnite en Twitch Así que pues Sígueme por ahí Y juego contigo Mi nombre es Busito81 Ahí te busco ¿Y cuál es tu Pokémon favorito? Este Este mero Este merengue es Omrion Está muy bonito Ese Y saludos para ti La siguiente es de Bernadrox-moy Y me dice Hello we Te quería decir Que tu contenido es muy bueno Y entretenido Muchas gracias Te quería preguntar ¿Qué me recomiendas pedir Para que me regalen Navidad? Spider-Man de Playstation 4 Star Wars Jedi Fallen Order O el DLC de Ark Genesis Te lo pregunto Porque tú sabes de videojuegos Pues bueno Yo sinceramente Y humildemente Desde mi perspectiva Te recomiendo muchísimo Que te compren El Spider-Man de Playstation 4 Porque es un juegazo Ya 100% asegurado Pero cómpralo con el DLC Que si no se pasa rápido Y el Star Wars Jedi Fallen Order Que está increíble Si te gustan los juegos Estilo Assassin's Creed O Príncipe de Persia Está perfecto para ti Pero nada Espero que se hayan informado Se hayan entretenido Y que se hayan divertido Si les gustó el video Denle like Suscríbanse Y compártanlo con sus amigos También sígueme en Facebook En Twitter En Instagram y en Twitch Por favor Para que podamos crecer En todas las plataformas Los amo Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!